Nuestra Señora de la Merced, la Virgen de la Misericordia. Cada 24 de septiembre se celebra la Virgen de la Merced, que significa misericordia, advocación que se remonta al siglo XIII, cuando la Virgen se le aparece a San Pedro Nolasco y lo anima a seguir liberando a los cristianos esclavos. La iconografía usada para representar a la Virgen de la Merced queda definida a partir del siglo XVI, consistiendo fundamentalmente en el hábito mercedario, túnica, escapulario y capa, todo en color blanco, con el escudo mercedario en el pecho. Otros elementos recurrentes son las cadenas y el grillete, símbolos también del cautiverio. Normalmente, además del escapulario del hábito, lleva otro pequeño en la mano que ofrece a los fieles. La Virgen de la Merced, o Nuestra Señora de las Mercedes, es una de las advocaciones marianas de la Virgen María. Es equivalente también el nombre de Virgen de la Misericordia. El significado del título Merced es ante todo misericordia. La Virgen es misericordiosa y también lo deben ser sus hijos. Esto significa que recurrimos a ella ante todo con el deseo de asemejarnos a Jesús misericordioso.